Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo estoy un poco aburrido, la verdad. Hoy lunes no tengo ningún concierto y me he dicho, ¿sabes qué? No me puedo quedar en casa encerrado. Tengo que salir y hacer un video de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy. Estoy un poco decepcionado porque el sábado, bueno, sábado no, ayer, domingo, tenía previsto un concierto del tributo de Alejandro Sanz en la cevichería de Jesús María y se ha suspendido. Me ha dado mucha cólera, pero bueno, es lo que hay. A veces cambian y postergan los conciertos y bueno, pues uno tiene que aguantarse, ¿no? No queda de otro. Yo el lunes pues no tengo ningún nada que hacer, no tengo ningún concierto y digo, pues tengo que salir, tengo que salir a hacer algo, ¿no? Mañana sí, mañana sí voy a ir al concierto del lateral, ese artista que no conozco. He visto una canción o dos en YouTube, pero bueno, no lo conozco mucho y va a ser aquí en la noche de barranco. Creo que queda por ahí, más o menos. El local, no he ido todavía y seguro que va a ser genial también. Y voy a ir acompañado, mira. Mira cómo son las cosas que sin pensarlo, en esta oportunidad del concierto de mañana del lateral voy a ir acompañado de la mía. Qué bien, ¿no? Lo pasaré mejor. Lo pasaré mejor con mi amiga. Así puedo conversar un rato más ameno el concierto. Y bueno, pues ahora me voy a comer algo, que tengo hambre, no he comido todavía. Es que yo me da hambre sobre las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Y si no, aguanto hasta la noche, hasta las 8 o 9 de la noche, pero tengo que comer algo, ¿no? Si no, me desmayo. Y bueno, pues ya les dejo, voy a seguir con mi rutina, voy a comer algo y nos vemos en la próxima. Vale, espero que estén viendo el concierto de Yvonne Shack. Creo que ha quedado bonito el video, ha quedado bien bonito la portada que he hecho en el video. Y bueno, pues disfrútenlo y conozcan a esta artista, Yvonne Shack, que de verdad lo hace muy bien, como imita a Shakira, ¿no? Y nada, pues el concierto de Sargento Pimienta, pues también está muy bien, el sábado, ¿no? Donde cantaron canciones de los Bucketish Boys, Spike Girls, Lenny Kravitz y todas esas cantantes, ¿no? Michael Jackson. Fue muy especial, de verdad, este concierto. Me gustó mucho, de verdad. Y bueno, pues mañana ya grabaré el concierto y de lateral ya lo subire. Ya. Les mando un saludo, cuídense. Y si les gusta este video, dan un like y suscríbete a mi canal. Chao. 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 Chao.